Martita, mamacita. ¡Cri-Cri, ahí está! Ustedes se preguntarán a qué viene la rola, ¿no? ¿A qué viene la rola? Bueno, los fines de semana, la primera actriz, Norma Herrera, está presentándose en un teatro de nuestra ciudad con un espectáculo musical que de verdad, de verdad, qué maravilla poder tener esa añoranza de los tiempos de Cri-Cri. Y el negrito Aliza fue a ver a su mamá. Él no sabía, pero nosotros sí sabíamos que iba a llegar. La toro ahí me lo encuentro con la cámara y dije... ¿Qué hubo? Yo conozco ese programa y ese enemigo. Un gran momento familiar. Y el negrito echándose las vocales. El negrito bailarín, que esa es mi rola. Es que mi mamá, no, mi mamá, es que me empieza a contar toda la obra. Le digo, déjame verla, Norma. Déjame verla, déjame acordarme, déjame solo. En mi hijo, no importa la edad, ¿no? En mi hijo, ya, mamá, déjame disfrutar el espectáculo. Pero ¿sabes qué fue la mejor parte? Cuando el negrito echó de cabeza a su mamá. Ahí les va la historia. Véanlo, sí, sí. Estamos en un teatro de la Ciudad de México, donde está presentándose la señora Norma Herrera con una obra de teatro muy divertida. Hoy vino su hijo a verla y nos tocó el chisme. Así me los quería encontrar. Así me los quería. Mira. Tenemos invitado de lujo este día. No, pues imagínate que viene mi hijo. Le caí a la jefa para verla. Alguna indiscreción del negrito. Cuando estaba chiquito le ponía cri cri. Ah, por supuesto. El otro día bailé, bailé ratón paquero. Te vi, te vi el rojo. Porque me acordé, ¿verdad? En calzones y con mis botitas de... Y el negrito bailarín, yo creo que se hicieron a él. Y una chamarra tamaulipeca. El negrito bailarín yo creo que nos va al tono, ¿no? Exacto, a los dos. A ti y a mí nos va al tono. Estoy encantada. Mira, eso es un grupo de 15 bailarines. Siempre nos hemos admirado. Porque, pues bueno, yo desde chiquito ya traíamos adentro el arte, ¿no? Los tres. Son genes familiares por todos lados. Y sobre todo somos entregados, somos apasionados, como fue su padre, don Raúl. Que el negrito es el primero que llega al foro todos los días, si me consta. Esa es ley familiar de varias generaciones, la puntualidad. Mi padre nos enseñó. Mira, cuando yo empezaba a cantar en la XOW, que ahí empecé cantando, llegábamos casi una hora antes. Una curiosidad. Ella se supone que está cosiendo, ¿no? Sí, ya vi, ya vi. Esto es coser. ¿Qué es esto? Es punto de remix. O sea, no es punto de cruz, no es de bolillo. ¿Sabes qué es mi idea? Que como estoy dialogando, pues el público no va a ver. Que no te coses el vestido, ¿no ves? Un día te va a quedar el dedo encajado ahí. Le vas a dar felicidades. Le agradezco mucho, doña Norma, que nos haya hecho el favor. Dale un beso de mi parte a todos los del programa, mis compañeros, que son lindísimos. Y si sabe por qué vine hoy aquí, ¿no? Porque hoy lo haces tú. ¡Qué maravilla! La echaste de cabeza, negrito. Es que está cosiendo, según ella, muy acá en la interpretación. Y de repente le digo, enséñale al público qué cose. Digo, ¿una te va a quedar el dedo cosido ahí? No, y está bien porque ella también se echa su... O sea, ¿te acuerdas cuando le decíamos echa una de Raúl y que vendían los vestidos? Una que siempre cuenta. Ella fue la de ese famoso cuen de que se lo vendimos sus vestidos de show a unos amigos travestis y nos cachó porque fue al show y atoraron a la Norma Herrera en una Julia. La Julia era una camioneta donde se llevaban en la rueda. O sea, unas por otras, mi. Pero no tienen una idea el aplauso, el aplauso para la señora Norma de verdad. O sea, la gente de pie. O sea, el tributo a una primera actriz en nuestro país siempre será muy gratificante. ¿Cómo no? Y en esta ocasión, bueno, es emocionante. De por sí, yo era fan y cuando supe que hizo la voz de la señora Potts. Ah, sí. Que de verdad creo que es de las voces más espectaculares y de las canciones más hermosas que hay de La Bella. Cuando me dijo Raúl, yo así de no me craqueó mi infancia. Sí, claro. Me craqueó. Estos domingos solamente, ¿verdad? Si están los domingos, vale mucho la pena. 11 y media, yo no hay media. Solo están 10 domingos más, más o menos, en el Teatro Royal Pedregal. Y que lo tiene Jorge Ortiz de Pinedo. Así es. Y de verdad vale la pena porque está en el sur. Y los niños y los papás felices, ¿eh? Casi lloramos unos. ¿Cómo no? Sí, daban nostalgia. ¿Cómo no? Ay, de cricrim que es no. Pues hay que ver, hay que ver a doña Norma el próximo fin de semana.